Hola cazadores, el video del día de hoy es la continuación de la parte 1 de los premios del Monster Hunter Rise Si se acuerdan, bueno les voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha la parte 1 donde vimos todos los premios que estaban disponibles hasta el momento en el Monster Hunter Rise Que eran 38 si no me equivoco Luego de eso apareció la versión 3.0 del juego y se agregaron hasta llegar a los 50 premios o logros que aparecen en la tarjeta de gremio de nuestro juego, de nuestro jugador, de nuestra partida Entonces esos son los premios que vamos a ver exactamente en este video, es la continuación de la parte 1 Y eso, nada más, comencemos el video Bueno y antes de comenzar te invito a Twitch porque en Twitch estamos haciendo el sorteo del Monster Hunter Stories 2 en su versión en código Lo vamos a sortear si es que logramos llegar a los 20 suscriptores en Twitch Si usted tiene Amazon Prime se puede suscribir gratis y va a estar participando automáticamente en este jueguito Así que ahora si vamos con el video Ok, entonces ahora vamos a revisar los premios de la versión 3.0 para poder conseguir el juego al 100% Entonces nos dirigimos a la tarjeta de gremio Y si avanzamos aquí están los premios Algo que quiero mencionar que no lo mencioné en el video anterior es sobre este premio, el Corona de Honor El Corona de Honor yo había mencionado que había que completar todas las peticiones, submisiones Pero además de eso, porque a mi no me aparecía ese logro desbloqueado Para desbloquearlo tuve que hacer un número de 100 submisiones opcionales que son estas Ya, usted haciendo 100 submisiones opcionales se les debería desbloquear ese premio Y me ayudó un cazador en un comentario del video anterior Así que lo menciono y le doy muchas gracias al cazador por haberme ayudado con ese tips Entonces los nuevos premios disponibles ahora en la versión 3.0 son los siguientes Si recuerdan el último premio era este que era la placa de Jockey Y ahora tenemos los nuevos premios que por ejemplo es el abanico de ascensión Este abanico de ascensión se completa al haber completado todas las misiones de la aldea Ahí como lo dice la señal de un cazador que ha afrontado y superado algunas de las misiones más arduas Al haber completado una misión especial, que les voy a mostrar cual es Acá con Jinoa, misiones de la aldea, en las últimas estrellas aparece esta nueva misión que se llama Gala de Veteranos Usted cuando complete esta misión va a desbloquear ese premio que es el nuevo abanico Ahí va a tener el abanico de ascensión Luego tenemos el certificado guerrero de arena, que para poder obtener ese premio tenemos que haber realizado todas las misiones de arena Para eso nos dirigimos donde el maestro Usuchi Y realizamos las misiones de arena No es necesario que completen la misión en el tiempo máximo para obtener ese, no Solamente hay que completarlas, todas las misiones de arena, las 6 Y ya van a tener ese premio Luego tenemos el premio 41, que si se dan cuenta yo no lo tengo, pero se llama de los felins con amor Este premio se desbloquea o se obtiene al subir al nivel 50 al menos un palico de cada uno O sea, por ejemplo, yo aquí tengo, me voy a dirigir a mi, aquí, al tablón de los camaradas Y tengo varios camaradas Por ejemplo, tengo a Pekka's, que es de lucha, es nivel 50 Tengo a Sonata, que es sanador en nivel 50 Y cada uno tiene distintas naturalezas Si se dan cuenta hay uno de lucha, uno de bombardero, uno de ayuda Recolección, hay uno sanador Y creo que esos son todos Tienen que tener en nivel 50 al menos uno de cada uno Y luego de haber tenido en el nivel 50 al menos uno de cada uno de estos palicos Van a obtener el premio número 41 de los felins con amor El premio número 42 se llama Perchero colorido de armadura Y dice por forjar varias armaduras superpuestas Y para eso tenemos que dirigirnos a donde está el herrero Que puede ser aquí o afuera Y aquí en donde dice forjar armadura superpuesta Tenemos que hacernos varias armaduras superpuestas Creo que yo me hice unas 5 o 6 Y luego de eso ya se me desbloqueó el premio Simplemente tienen que hacer armaduras superpuestas Y van a obtener el premio número 42 Luego tenemos el premio número 43 Que se llama arreglo de petalazos Y este se obtiene simplemente por obtener muchos, muchos petalazos En la descripción también tengo aquí anotado que En mi super torpedito tengo anotado que es por desbloquear a todos los petalazos Y ahí simplemente van a desbloquear el premio número 43 El premio número 44 se llama abanico de carmesí desbaido Y se desbloquea al derrotar al balstrax carmesí Ya, si se dan cuenta ahí en el abanico aparece la imagen de balstrax Solamente tienen que derrotarlo una vez Y ya con eso van a desbloquear el premio El premio número 45 se llama abanico de verdadera ascensión Y para desbloquear este abanico tienen que haber derrotado O tienen, no, tienen que haber completado todos los desafíos de la fuente infernal Los desafíos de la fuente infernal son como las misiones más difíciles del juego Y están en la zona que si se dan cuenta ahí dice zona fuente infernal Si realizan todas estas misiones donde aparezca la zona fuente infernal Van a desbloquear ese premio Después tenemos el certificado de cazador adepto Y más que nada se desbloquea al haber completado todas las misiones de rango alto Una vez hayamos completado todas las misiones de rango alto Que estén todas las misiones de rango alto con el ticket rojo Van a desbloquear ese premio El premio 47 se llama candado resistente Y se obtiene al reunir todos los adornos y los kakejikus Los adornos y los kakejikus son estos que se pueden colocar en la casa Si se dan cuenta aquí tengo harto adorno y kakejikus Y si necesita saber cómo se obtienen podríamos hacer un video respecto a ello Y si quiere que haga un video respecto a ello déjelo abajo en los comentarios Y voy a estar atento si es que lo necesita saber Y finalmente los últimos dos premios Son los premios por obtener todas las coronas de oro Tanto grandes como pequeñas Entonces en las notas de cazador Usted puede ir revisando las coronas que tiene Tanto de los monstruos grandes como de las coronas pequeñas Y simplemente el abanico número 1 Que es el premio número 48 Se desbloquea al reunir todas las coronas pequeñas Y el premio número 49 Que se obtiene al reunir todas las coronas grandes De todos los monstruos del juego Yo subí el otro día un video con unos tips O una forma de obtener más rápidamente las coronas de los monstruos Un método para farmear por así decirlo Se lo voy a dejar acá arriba en la pantalla Y esos serían los últimos dos premios Y bueno finalmente una vez usted haya conseguido Todos los premios o logros del juego Los 49 se va a desbloquear el último premio Que es el premio final Que en inglés tengo entendido que se llama Medalla por excelencia Y te lo dan al completar todos los otros premios anteriores Ya entonces esos serían los premios Los 50 premios Y ya con eso ya completaríamos el juego al 100% Y ya tendríamos que esperar Hasta que salga la versión La versión extendida del juego Como ya pasó en Monster Hunter World Que luego apareció Monster Hunter World Iceborne Y luego de eso aparecieron más premios Pero hasta el momento Monster Hunter Rise llega hasta el premio número 50 Y luego de haber completado los 50 premios Tendríamos el juego al 100% Yo lo tengo en un 88% Y está complicada la cosa Está complicada la cosa Porque el tema de las coronas Yo creo que es lo más difícil de conseguir Así que eso no sé en qué porcentaje están ustedes Me gustaría saberlo abajo en la cajita de los comentarios Déjenme en qué porcentaje van del juego Y si es que realmente Están motivados Y si quieren completarlo al 100% Porque yo sé que hay algunos Que ya abandonaron el Monster Hunter Rise Y se están preparando Y jugando la demo de El Monster Hunter Stories 2 Pero bueno Completé este video Porque lo tenía inconcluso Lo tenía con los premios de la versión 2.0 Pero con este video ya está listo Con la versión 3.0 Para que complete el juego al 100% Así que eso Me retiro Que les vaya bien Cuídense Y recuerden que aquí subimos videojuegos Gameplay Tutoriales Y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos Ah no mentira Chau chau No Antes de retirarme Quiero mandarle un saludo A los suscriptores de Twitch Y a los miembros de YouTube Que van a estar apareciendo Aquí en Pantalla Sí Ahora sí Ahora sí me rinden Chau 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 Gracias por ver el video.